El Pacífico Central y Sur vivió la semana anterior en un enjambre sísmico importante. Desde el pasado miércoles en la zona de Dominical se sintieron una serie de sismos de diferentes magnitudes. En su mayoría fueron producto del deslizamiento de la placa coco. Ya desde el miércoles, la semana pasada, se presentó una simicidad importante frente a las costas del Pacífico Central, digamos, más que todo al suroeste de Dominical. Dominical de Osa. Entonces se mantuvo la simicidad ahí, digamos, esta simicidad se produce en la placa que está subducida, en la placa de coco. No es producto de la subducción, digamos que la subducción es el roce entre la placa caribe donde estamos sentados nosotros y el piso oceánico. Entonces si no se produce más que todo en la placa subducida que es producto, estos fallamientos del doblamiento de la placa. Con respecto al evento que se dio el pasado domingo en San Isidro del General, se registró con las ubicaciones geográficas una magnitud de 4.4 grados en la escala Richter y el epicentro es cerca de División de Pérez Celedón. Junto a este evento ha habido otros en la zona que no sobrepasan los 4 grados de magnitud. Cuando la placa empieza a sumergirse, se dobla y entonces se producen estos fallamientos. Después se dio sismos importantes a lo interno ya de la placa caribe, digamos que al suroeste de San Gerardo de Ota o al noroeste de Pérez Celedón. Entonces digamos ahí cerca de División de Pérez Celedón se dieron unos sismos que son sismos que están como en la parte más profunda de la corteza caribe, digamos acá. Y lo importante es que se han mantenido, no es solo un sismo. Ayer se dio uno a las 6.46, ya siendo la relocalización de 4.4. Según los estudios, la zona sur se ha caracterizado por presentar eventos mayores a los 7 grados en un promedio de 40 años. Es por eso que ante la alerta de los ciudadanos por el riesgo de un temblor de estas magnitudes, los expertos piden calma, principalmente porque estos eventos de los últimos días no tienen relación alguna con un proceso de subducción de la placa coco con la caribe. Este tipo de eventos son los que ocasionan los terremotos. Se ha hablado, digamos, ahí en la zona sur, se habla de sismos alrededor de 7, una recurrencia de alrededor de 40 años. Entonces, creo que sea en la zona cercana a Wolfit. Toda esta zona aquí, la del Pacífico Central, se caracteriza por tener mucha alta sismicidad. Pero los sismos, digamos, que hablamos, digamos, de mayor que 7, son de subducción. Estos no son deformación interna de la placa subcutida, son 6. Entonces, esperamos, digamos, si el sismo no va a ser un sismo grande. Por el contrario, aseguran que los movimientos cada vez van a ser menores en la zona de Uvita y Dominical. Bueno, la zona, digamos, frente a las puestas del Pacífico Central, digamos, acá, Dominical, Uvita, Valle Ballenas, esta zona, digamos, que se caracteriza por tener ese tipo de sismosidad. No ha sido muy alta y nosotros esperamos que la sismicidad vaya disminuyendo con el tiempo. Recuerde que en caso de un sismo se debe salir de manera ordenada del lugar en el que se encuentre y no corriendo, ya que en muchas ocasiones el pánico de la gente es mayor que el mismo temblor y eso ocasiona que muchos se caigan en esa búsqueda de alguna salida y se produzcan heridas de consideración.